Bueno, vamos a un asunto sumamente importante. Bueno, pues, que hay presidente electo que López Obrador no lo reconoce, que qué pasará el día del desfile militar, que está dura la cosa en México, y sí, está dura, muy dura, pero más dura va a estar si Felipe Calderón, ya como presidente, le entrega el petróleo y los recursos naturales de México a las corporaciones extranjeras. Y según analistas estadounidenses, una de esas corporaciones sería Holly Borton, especializada en perforaciones de pozos petroleros. Le invito a escuchar este reportaje. En Alternet, conocido sitio de información alternativa en inglés acá en los Estados Unidos, aparece un artículo titulado, ¿Se robó Holly Borton la elección en México? El autor, David DeGrode, asegura que Felipe Calderón va primero a privatizar el petróleo nacional mexicano y luego a transferir los recursos naturales del país a las grandes corporaciones extranjeras. Y que todo esto coincide con que las compañías petroleras de los Estados Unidos han hecho el mayor descubrimiento de petróleo en el Golfo de México, calificado como el hallazgo de petróleo más grande en una generación. Curiosamente ayer, Andrés Manuel López Obrador convocó a sus seguidores en el Zócalo de la Ciudad de México a impedir que se sigan entregando los recursos naturales de México. En el programa nacional de radio y televisión, también acá en Estados Unidos, de la periodista Amy Goodman, fue entrevistado el crítico de la globalización, John Rose, quien aseguró que las transnacionales estadounidenses jugaron un papel muy importante en la elección mexicana y destacó a la petrolera Holly Borton porque, según Rose, esta empresa quiere una buena parte del pastel energético de México. Bueno, estaría entonces la empresa petrolera para estatal, dicen Pemex, Petróleos Mexicanos, entre otras, de recursos naturales en México, a la venta. Y Felipe Calderón sería el candidato designado de las corporaciones mundiales para justamente ejecutar esa venta. Tenemos aquí la presencia de Miguel Pinker Salas. Él es profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos del Colegio de Pomona y ha estudiado profundamente el tema este del petróleo y la política. Le agradezco muchísimo que esté con nosotros esta noche. Oiga, es muy fuerte la acusación que se está haciendo, incluso señalando a Holly Borton que el vicepresidente Dick Cheney fue el director, se puede decir, de esta empresa. Buenas noches. Es muy difícil saber con exactitud cuál empresa o dónde está el contexto de la petrolera. Pero sí sabemos concretamente que las transnacionales norteamericanas han estado interesadas en adquirir Pemex y han estado interesadas desde incluso antes del Tratado de Libre Comercio. Aunque sea difícil especular sobre cuál, cómo y dónde, sabemos muy claramente que ese es un tema sobre el tapete y que el PAN y sectores dentro del PAN han planteado privatizar a Pemex. El problema es que ha sido una vaca sagrada porque está tan ligado al nacionalismo mexicano, tan ligado a la política, a la cultura política y creo que todavía enfrentan muchos retos. Un reto en particular es el movimiento social que se ha desprendido a raíz de esta elección y por lo tanto podría limitar su capacidad de movimiento hacia esa venta. Pero esa venta podría venir en partes. Podrían vender una parte de la exploración, podría vender la parte de perforación, como usted mencionaba, o podrían hacerla en secciones. ¿Y qué tanto, profesor, realmente las transnacionales, como lo decían en esta página de Internet, que es bastante seria dentro de los nuevos alternativos, estas empresas transnacionales realmente pudieron haber influido en la elección de México? Yo creo que sería difícil probarlo a este momento, pero es muy claro que el sector empresarial mexicano hizo el papel por ellos también, porque hay un interés en mantener como socio a México, mantenerlo especialmente en contexto de lo que está pasando en el resto de América Latina. México para ellos es importantísimo para frenar el movimiento social que ven en el caso de Venezuela, o Bolivia, o Ecuador, o Argentina y Brasil. Por lo tanto, es una pieza fundamental, una pieza clave. Por eso, Negroponte, el jefe de seguridad nacional norteamericana, dijo que México era la elección más importante para Estados Unidos de este año, cuando había elecciones en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, en Perú. México es la más importante y a la cual le pusieron más atención. Bueno, pues yo le quiero preguntar también por qué México ha elevado enormemente su producción desde el Tratado de Libre Comercio, pero vemos que las reservas van para abajo. Si ve usted un gráfico que tienen sobre la producción petrolera en América Latina, verán que México, aunque tiene reservas, este año se piensa que va a bajar fundamentalmente... Aquí está en pantalla. Fundamentalmente va a bajar a comienzos del 2006 y va a bajar a 14% por año. O sea que, aunque su producción ahorita está más elevada a Venezuela, a largo plazo Venezuela lo desplaza y producirá más petróleo y si se incluye dentro de las reservas venezolanas el crudo pesado, entonces Venezuela ya adquiere capacidad petrolera mayor que Arabia Saudita. Entonces ya comienza México a desplazarse como productor petrolero y como actor político, porque el petróleo es política y es fundamental para entender las relaciones entre Estados Unidos, México y el resto de América Latina. Oiga, y entonces había lo que francamente como mexicano me preocupa y me indignaría mucho. Que Felipe Calderón saliera con la situación de que estuvo engañándonos al pueblo de México en esta campaña y resulta que ya tiene de alguna manera comprometido el petróleo, el agua, los recursos naturales. En el entendido de que el señor Fox firmó en Hueico, en marzo del 2005, algo de lo que insisto que casi nadie habla que es el llamado Tratado de Libre Comercio Plus que compromete participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad del Hemisferio Norte y cuestión energética. Parece ser que el señor Fox se va afirmando algo muy serio ahí. Energía es fundamental para la política norteamericana y México es una pieza clave. Pero creo que la existencia de movimientos sociales en México y la forma en que esta elección se ha llevado a cabo ha creado una condición que va a dificultar el espacio donde Calderón se puede mover si ese es su objetivo. Si ese es el objetivo. O sea, López Obrador estaría sirviendo como de muralla, de muro, pues, para que se consumara ese proyecto de entregar los recursos. En cierta forma, este movimiento que se ha creado desde la fecha de la elección y que ahora vemos vinculado claramente hacia proteger o plantear un proyecto diferente de nación, va a dificultar el espacio donde va a operar Calderón. Profesor Tinker Salas, muchísimas gracias. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche aquí en Contexto y a ver si coincide conmigo en esta reflexión del tema. Dado que, pues, en la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos. Esto lo decía Gandhi, pero no tanto como para satisfacer la avaricia. Y desgraciadamente, la mayoría de nuestros políticos están movidos por la avaricia. A esos políticos les recuerdo humildemente acá desde Los Ángeles que la avaricia es un pozo sin fondo que termina avasallando a las personas hasta secarles el alma. Gracias. Gracias. Gracias.